Bueno, segundo video de mi campaña para conocer a Ellen DeGeneres. Primero que nada, muchas gracias por las cuentas que crearon, tweets que mandaron, fotos que mandaron a mí que me encantan y me hacen reír mucho. Hoy les voy a explicar un poco cómo me pueden ayudar bien con lo de Ellen, qué le pueden mandar, cómo es el sistema para juntar puntos para conseguir que yo los salude y los agradezca cuando llegue al programa de Ellen o cuando llegue a otro programa. Va a ser un video más informativo, no es tan gracioso, viste, no sé cómo... ¿Quieren que me viste de hada, boludo, para que los salga a reír? No sé. No sé cómo llegué a esto, no sé cómo sucedió. Espero que mi viejo no lo vea, pero bueno, hay que ponerle un poco de buena onda, ¿no? Poder, polvo mágico. Así Ellen no me va a llamar ni en pedo, pero bueno. Segundo video, segunda semana de esta gran campaña. Quiero que sepa la gente que esto recién acaba de arrancar, esto va a ser larguísimo. Power. Como ya avisé antes, hay todo un sistema de puntos. Aquel que me vaya ayudando va a ir ganando saludos en los distintos programas a los que vaya. El mail donde tienen que mandar las cosas que hacen es getsanteedtoellen.com Para mandarle a Ellen el resumen que hago acá a 15 días, que el primero sale este jueves, tienen que entrar al link que les dejo acá abajo, llenar sus datos y mandarle un mail a Ellen diciendo lo que ustedes quieran, en inglés, por favor. Si no saben inglés, yo les traduzco acá un mensaje que les pueden mandar, así como... ¿Cómo le llamo? Genérico. Genérico, perfecto. No saben y tampoco saben inglés, o no saben bien qué poner, o no saben mucho cómo escribirlo. Les dejo acá también un par de tweets. Yo se los leo en castellano y se los traduzco acá en inglés y les dejo abajo para que copien y peguen. El primero, tenés que invitar a Sinti Maratea a tu programa, es un argentino que está haciendo una campaña para ir a tu programa. El segundo, seguí a Sinti Maratea y mirá lo que está haciendo para conocerte. Tercero, soy de Argentina y un chico acá que está haciendo todo lo posible para ir a tu programa. Es un boludo que esté vestido de hada. A todo esto no me deben tomar nadie en serio, boludo. El cuarto, mirá los videos que hace Sinti Maratea en YouTube sobre vos. El quinto, Argentina quiere ver a Sinti Maratea en tu programa. Sexto, invitar Sinti Maratea a tu programa, no te vas a arrepentir. Séptimo, Sinti Maratea tiene que estar en tu programa. Yo acá abajo les dejo con numeritos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así pueden elegir lo que ustedes quieran, copian, pegan en Twitter, nombran a Ellen y listo. Bueno, así termina este segundo video explicando cómo me pueden ayudar para que consiga mi sueño de conocer a Ellen de Generes. La semana que viene vamos a joder a Fantino, aviso desde ahora. Si quieren, tengo un par de tweets, jodiendole un poco, diciéndole lo que viene. Vamos a hacer toda la campaña para que Fantino me deje a su programa a contarle todo mi proyecto. Nos vemos, tengo un calor vestido de hada. Chau, me voy a ir a Palermo a ver si me consigo un laburito. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina